No hay mucho que hablar, siempre en serio te molestan mis palabras. Te vas y una vez más me desprecias, mis caricias siempre caían. Pero sé que tú te tornas diferente ante la gente, día a día te hacen compañía. Casi puedo imaginar ese tan feliz como te hice una noche en tu agonía. Ya veo que te canses, hoy pretendes ser feliz para tu mar.